les quiero presentar esta hermosísima flor que ya era la tercera vez es la cuarta vez que yo diga que está floreando pero no había podido grabarla porque hay mucha bulla música de los vecinos muy fuerte y pues mírenla cómo es espero que les guste mucho como me gustó después de quedar la flor se pone así y esa es la planta su nombre científico es neomarica nortiana o bandera falsa del norte familia iris andante es nativa de brasil en mi clima es un clima calor seco le gusta el agua principalmente en las mañanas y exposición a sol